vitalmente, políticamente, económicamente, de que ese conflicto, situación, realidad, se mantenga ad eternum. De los chiringuitos que viven de esa situación. Exacto, por lo tanto, es que es falso cuando decimos, rebaja la tensión de la independencia, pero si es que no es independencia, o sea, si es que ni siquiera ya es eso, es que es dependencia pura y dura. Y si fuera otra cosa, sería otra. Pero estamos hablando de unos señores que es que necesitan ese conflicto para seguir existiendo, porque su realidad es forzar que no haya una buena relación entre una parte de España y el resto de la parte de España. Es decir, su trabajo es ese, porque si se generara una buena dinámica, desaparecerían. Por lo tanto, Pedro Sánchez tiene la escasa visión como para tratar bien a unas personas cuya dependencia es la independencia. Es decir, es que no se van a autoinmolar, no van a hacerse desaparecer. Y luego ya está el valor de la dignidad humana y personal. Cuando un presidente del gobierno no tiene dignidad como para poner un puño encima de la mesa y decir, oiga, señor Rufián, encima no te rías de mí en la cara. Si tampoco estamos pidiendo que sea una estrategia internacional, pero si te acabo de dar los indultos, te estoy dando la mesa que te decía que no iba a ver y te estoy hablando, mañana te va a ver la liceta, de todo el autodeterminación que quieras, ten el mínimo detalle de no reírte en mi cara. Solo eso, pero si tu presidente del gobierno está dispuesto a que le rían en la cara, pues saca. Bueno, Alberto, es que un presidente que nos tiene acostumbrados a que cada aseveración de futuro que hace, luego resulta que es mentira, oírle ayer diciendo, yo no voy a tolerar un referéndum de autodeterminación, es garantía de que lo va a ver. Claro, claro, es garantía, pero tus aliados, es decir, cuando Pedro Sánchez decía una cosa y al día siguiente decía lo contrario, ¿qué decían sus aliados? Carmen Calvo salía y decía, no hombre, es que Pedro Sánchez y el presidente no son la misma persona. Tus aliados, aunque sea por vergüenza torera, te tienen que defender.